En dependencia de la primera comisaría de carabineros, este martes por la mañana, el general de la institución Eduardo Weber dio a conocer a los medios de comunicación los nuevos tres vehículos que se adjudicó carabineros en la región de Magallanes para mejorar el resguardo a la ciudadanía en la región. Todo esto de acuerdo al plan cuadrante Ciudad Preventida, donde en la región ya se han implementado más de 25 vehículos con motivo de mejorar cada vez más el servicio carabineros ante una urgencia. A su vez, el general enfatizó en el nuevo carro implementado para la sección Fuerzas Especiales, conocido como Zorrillo, el cual emana un gas, el cual permite que las personas se retiren ante una protesta o marcha con violencia. De acuerdo a esto, el general de carabineros Eduardo Weber señaló. Aquí hoy estamos complementando parte de la modernización y el recambio de vehículos que obedece el plan cuadrante Ciudad Preventida. Este año hemos tenido el cambio de 25 vehículos acá en Punta Arena y hemos tenido la implementación del plan cuadrante Ciudad Preventida en Puerto Natales que ello trajo implementar con nuevos vehículos, entregar nuevos vehículos a Puerto Natales. Acá, durante el año, hemos tenido cambio de vehículos en lo que es la sección de OC7, hemos tenido cambio de vehículos en la implementación de vehículos de la CIP, la sección de investigación policial. Ha llegado un vehículo semi-brindado que hablábamos recién, de acuerdo a las condiciones que requieren Fuerzas Especiales. También hemos llegado vehículos nuevos, han llegado al retén Tente Merino, al retén Agua Fresca y aquí a la unidad, que hace un total de 25 vehículos, que es un buen cambio o recambio en el parque vehicular que viene a complementar y directamente a revisar y cooperar en cuanto al apoyo y el trabajo del plan cuadrante Ciudad Preventida. Para finalizar, el general de Carabineros enfatizó en la implementación del nuevo plan cuadrante en Puerto Natales, el cual fue recibido con mucho orgullo y felicidad por parte de la comunidad natalina, quienes esperan que este servicio permita evitar la delincuencia en Puerto Natales. Gracias.